Creo que no es bueno llevar el pasado De compañero en el puesto de al lado Algunos dicen que la vida es un viaje Será mejor disfrutar del paisaje A todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo escojo no verte más Me voy buscando una suerte mejor Voy a arrancar el retrovisor He visto que es muy común en la gente Tener dos veces el mismo accidente Por experiencia sé que algunas veces Estás más cerca de lo que pareces A todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo escojo no verte más Me voy buscando una suerte mejor Voy a arrancar el retrovisor A todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo escojo no verte más Me voy buscando una suerte mejor Voy a arrancar el retrovisor Se apagó la luz que corta el horizonte Frente a mí el atardecer se esconde No me puedo detener Correr y correr y correr Sé que no conozco el final de la vía Ni que trae cada nuevo día No me pienso devolver Creo que no es bueno llevar el pasado De compañero en el puesto de al lado Algunos dicen que la vida es un viaje Será mejor disfrutar del paisaje A todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo escojo no verte más Me voy buscando una suerte mejor Voy a arrancar el retrovisor A todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo escojo no verte más Me voy buscando una suerte mejor Voy a arrancar el retrovisor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!